Sí, este es el canal donde verás los videos más populares cada día. Prepárate para ver las tendencias que te dejarán con la boca abierta. Presta atención, que ya llegó Video Viral. Muchos critican el abuso de animales, y es por obvias razones, ya que algunas personas abusan de estos pobres animales y tan solo para lograr su diversión, como en el siguiente video que veremos a continuación, donde que unas personas tan solo tienden a reírse cuando ven algo realmente insólito, ya que un sapo se está comiendo a una serpiente, pero no solo eso, sino que la serpiente en su defensa también pelea contra un gato. Mejor veámoslo. Este video generó mucha controversia en las redes sociales y en YouTube, y no era de esperarse menos, ya que estas personas no pudieron ayudar a ninguno de estos animales. Al final, la pelea más disputada fue entre el sapo y la serpiente, aunque no se logró saber en qué terminó esta pelea. Y dime tú, ¿qué opinas de este raro incidente? Responde en los comentarios. Si quieres ver el video completo, dejaré el link del video original en la descripción. Si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos. Hago videos todos los días.